Como lo prometimos, continuaremos con este tema. Recuerda que el 90% de las cosas que te preocupan nunca, jamás, suceden. Preocuparse mucho y por demasiadas cosas nos hace estar alerta todo el tiempo y esto puede derivar en problemas de ansiedad. Aunque por otro lado, no preocuparnos por nada puede acabar en depresión. Además, no todo está en nuestras manos, pero recuerda que lo que sí podemos hacer es controlar cómo comportarnos ante estas dificultades. Así que la clave es responder ante cada preocupación, pero con la medida justa. Es obvio que la cantidad de información que recibimos hoy día ayuda a incrementar las preocupaciones. Leemos decenas de artículos sobre éxitos y fracasos, comida saludable, la crianza de los hijos, la vida social, los mejores restaurantes, dinero, relaciones de pareja. Todo hoy día por las redes sociales está a nuestro alcance y el ser humano tiene la necesidad de controlar el mundo que lo rodea. La paradoja aquí es que en el mundo más seguro que jamás ha existido, sintamos inseguridades permanentes. Existe algo a lo que llamamos miedo líquido. Este es producido por conceptos que no son tangibles y que se pueden escapar a nuestro entendimiento. Situaciones externas que no podemos controlar y ahí no podemos estructurar la manera de responder. Y eso es aún peor. Cuando no nos inventamos las amenazas, otros las hacen por nosotros. Pero preocuparnos excesivamente por cosas que tienen solución destruye la felicidad y cualquier oportunidad de éxito. Por eso, lo importante no es tanto preocuparse, sino ocuparse. ¿Pero cómo se consigue? Hay varias fórmulas válidas. Desde escribir las preocupaciones un día y leerlas al día siguiente. Esto nos puede servir para darnos cuenta que realmente no eran tan fatales o que no todas ocurrieron. O sentarse una hora concreta en el día a pensar en todas ellas. A muchas personas les resulta más fácil olvidarse de una preocupación si se han otorgado un momento y un lugar específico para poder reflexionar sobre este tema. Otra opción es afrontar los miedos desde la experiencia. Tienes que tomar acción. No puedes quedarte paralizado. Hay que ser responsables, pero también debemos vivir la vida. Hay que preocuparse, pero no siempre ni por cualquier cosa. Recuerda que la vida es contraste. No todo es perfecto, ni todo es malo o todo es bueno. No olvides, mi nombre es Carla Díaz. Si te has quedado conmigo hasta el final, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este tema que hemos tratado durante estos días. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y espero verte en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!